. Muere Santos Blanco, ex-integrante del grupo musical Locomía, a los 46 años. Santos Blanco, miembro del grupo Locomía, ha fallecido a los 46 años. . La muerte del artista ha sido anunciada en un mensaje en la cuenta de Twitter del grupo, en el que ingresó como bailarín y actor y con el que se estrenó en el Festival de Viña del Mar en Chile en 1992. . Santos Blanco se unió al grupo en 1991 y dejó éxitos para la historia como Locobox, Niña, Fiesta Latina o Sedúceme. . Solo estuvo un año en la formación, ya que en 1992 se disolvió, aunque en 1993 volvería a juntarse sin Santos Blanco. . 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